¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Soy Jorge Monzón, corredor del equipo Trail Sports y vengo hoy día a mostrarles mi bicicleta en un Bike Check donde no pretendo hablarles de números ni de geometría, por ahora simplemente me voy a enfocar en mostrarles bien con qué piezas la tengo armada y principalmente el porqué de mis decisiones. ¡Vamos a verla! Partiremos con el marco en este caso. El marco está hecho completamente de aluminio en este hermoso color azul eléctrico y funciona con un sistema de suspensión de cuatro pivotes el primero sobre la caja del motor, el segundo en la parte de la culata, tercero y cuarto en la dileta. Este sistema permite alojar un shock de 185 milímetros de largo que en este caso te da 150 milímetros de recorrido para tu rueda trasera. Adelante, originalmente la horquilla viene con 160 milímetros de recorrido. En lo que respecta a suspensión, la bici viene con el RockShox Super Deluxe RT+, que en este caso ya lo tenemos ocurradiado con el McNeig. Te puedo dejar los comentarios si no sabes lo que es, de qué se trata. Y la RockShox Lyric Ultimate RC2 que tiene regulación de compresión de alta y baja y rebote a la cual ya le hicimos el upgrade del Devonair y además le alargamos el recorrido a 170. Con esto la bici, en términos de suspensiones, se ha transformado en la bici más rica que he tenido. De verdad que las suspensiones RockShox me dejaron con la boca abierta gracias a la posibilidad de poder setear de mucha mejor forma con estos dos upgrades que te permiten aumentar notoriamente la cámara de aire negativa y con eso te da un mayor margen para poder setearla a tu gusto. En lo que respecta a transmisión, tenemos una transmisión de 12 cambios con un piñón de 10 y el más grande de 52 accionados con una pata de cambio SRAM X0 y un piñón XX1 Rainbow con su respectiva cadena. Adelante tenemos un volante SRAM X0 de carbono y este funciona a su vez con una corona C6 de 32 velocidades ovaladas como pueden ver y a cargo de la protección está este guía cadenas C6 de carbono hecho en Sudáfrica que todavía no le he puesto el batch wire acá abajo y se lo vamos a poner ahora que se vienen las carreritas en alta montaña. Respecto a las ruedas soy un afortunado porque estas DT Swiss EX471 me han acompañado durante bastante tiempo las tengo montadas en estas hermosas Masa Hope Pro 4 que hacen el match perfecto con el marco y en esta ocasión, este año desarmé las ruedas y las volví a armar completamente con rayos nuevos que son los Pillar PSR de 2 milímetros de ancho ¿Por qué elegí 2 milímetros de ancho? porque prefiero que la rueda y el conjunto dure más allá de buscar reducir peso en las ruedas con un tipo de rayo de 2 milímetros y de 1,5 al centro y de 2 al final que son rayos adelgazados Respecto a los neumáticos confiamos el grip a Maxis en la rueda trasera tengo el DHR2 doble down y en la rueda delantera tengo el Asegay también doble down ambos Max Grip Con respecto a la protección en las ruedas en la rueda trasera tengo Kuchkor en este caso Tecnomus y en la rueda delantera por ahora nada vamos a ver cómo anda la montaña si nos trata bien o mal así que hay que poner más protección respecto al tubo de asiento y sillín se lo confío a SDG con este super mega hiper confiable TELIS accionado con piola pero con un funcionamiento que nada tiene que envidiar a los tubos retráctiles hidráulicos el sillín es un SDG Bell Air 3.0 de este hermoso color iridio que le hace match a otras cositas que tengo yo en la bici en un conjunto super cómodo y confiable sobre todo en lo que respecta al cockpit o cabina de mando tengo esta tapita motivadora S6 montada sobre esta T-Truatip Descendant de 40 milímetros de largo y anclada a este manillar T-Truatip Descendant de 25 milímetros de raíz y originalmente 800 milímetros de largo yo lo recorté a 760 para andar mejor en las partes con árboles y tener una mejor maniobrabilidad los puños son los DMR Dead Grip Race Edition que tiene una goma más cómoda y como pueden ver ahí tenemos la challa ya también incorporada los frenos que es algo súper importante en una bicicleta están confiados también a SRAM con sus code RSC estos tienen la regulación de alcance de maneta que es esta y también de abertura o cierre de cáliper que es esa muy cómoda para dejarla a tu gusto los rotores tengo center lane de 200 adelante y center lane de 200 atrás y la verdad estoy muy curioso de poder probar un 220 adelante capaz que lo instalemos pronto respecto a los chiches o upgrades bueno ya les mostré estas argollitas de color bien chayeras de DMR y bueno esto no es chaya que es seguridad pero la verdad que que también lo pongo en esta sección partimos con que vamos a sacar la botella para que puedan ver acá tengo un sistema rider se llama la marca donde te permite llevar y tener a la mano rápidamente el CO2 en caso de tener que usar o reparar rápidamente o inflar y a este lado la tripa si te fijas aquí lo tienes y aquí yo tengo la tripa lista y otra más encima de repuesto que está ahí en la bolsita en caso de necesitar una o más esto lo llevas aquí a todos lados y jamás se te olvida con respecto a esta botellita estoy usando la nueva Fitlock de 590 ml que la verdad me tiene sorprendido su eficacia y su simpleza para funcionar simplemente se deja ahí ¿qué más? seguimos en el apartado de la chaya bueno no puedo dejar de mostrarles las válvulas Pipis que la verdad que son hermosas funcionan muy bien tienen en la parte de arriba esa herramientita para poder sacar la pepa de tu válvula y así poder reparar o inflar en el cerro respecto a los pedales la verdad que me gustan mucho estos HTX2 me gusta porque tienen la regulación que no tienen los Grand Brothers y también tienen la movilidad que no tienen los Chimano así que estoy bastante contento con estos pedales me han funcionado bastante bien no he tenido problemas muy confiables y ¿qué más me falta? ¿qué crees que me falta mencionar? respecto a los upgrades o algunos cambios que le he hecho de serie te preguntarás ¿por qué aumentamos la horquilla a 170? y la verdad es porque me gusta darle duro para abajo y sabiendo que este verano se va a ver con hartas carreras ojalá que se cumpla ojalá que se llegue a eso con harta alta montaña el centímetro extra más el Devon Air te da un soporte en los frenajes y en las curvas enormes para mantener el grip ¿por qué puse el MECNEG? la verdad que por lo mismo que adelante ¿qué otro cambio tengo? el protector de llanta bueno por algo me han durado tanto las llantas y la verdad que te permite andar con un poco menos de aire y eso mejora el grip ¿por qué acorté el manillar a 7,60? bueno porque ando en lugares que tienen bastante bosque árboles y la verdad que me gusta un manejo donde pueda ir maniobrando más rápido más ágil y ¿por qué un manillar de 25 milímetros de raíz? bueno les dejo este reportaje que salió en Pinbike donde pueden ver 25 cockpit no más de 25 cockpit de la Copa del Mundo y van a ver que 25 de 30 ocupan esta altura ¿y por qué? bueno he investigado bastante y lo he testeado tener un centro de gravedad más bajo en la rueda delantera maximiza el grip que esta tiene en el sendero y mientras no sea necesario andar levantando la rueda cada rato o a no ser que estés en un circuito muy muy empinado la verdad que no veo justificación para un manillar de más alturas bueno esta es mi bici me viene acompañando de marzo de este año la verdad que el sistema de suspensión me dejó anonadado es una bici extremadamente racing que te pide mucho y que cuando vas a la par con ella en realidad lo pasas muy muy bien esta bicicleta me ha dado uno de los mejores tiempos en el enduro ha hecho reencantarme con el enduro y lo único que pido es que por favor este fucking covid se acabe que puedan volver las carreras que volvamos a la normalidad que podamos salir con tranquilidad al cerro y eso respecto al video si tienen alguna duda déjenme un comentario o mandenme un mensaje si quieren saber donde conseguí la gran mayoría de las piezas es ahí la respuesta eso muchachos muchas gracias por ver el video nos vemos en el siguiente hagamos un video de números de geometría para ver que tanto sabemos de eso y que tanto podemos aprender así que nada hasta la próxima nos vemos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.